... 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 Gracias por ver el video. 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¡Vete! ¡Arche! ¡Vacana! ¡Vete! ¡Arche! ¡Vacana! 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 ¡Para derecha! ¡Cont centro! ¡Aero izquierda! ¡Quierda! ¡Bato al frente! ¡ batter! ¡Ou a! ¡Ou a! ¡Ou! ¡Oh! 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 ¡Oh!